Porque se acerca, hoy les prometimos fiesta, hoy les prometimos cumpleaños. Con baile y todo. Es en este momento, gracias Ecuador, gracias Ecuador entero. Estoy bien y no me trajo regalo. Por favor. Tenemos un cumpleaños super especial, usted también va a ser partícipe de todo esto, de todo lo que vamos a vivir, lo hemos dicho hace algunos días porque es demasiado importante que usted también esté compartiendo con este ser especial, este ser de luz. Ay, gracias. Veamos quién es. Ese es mi reportaje, ¿no? ¿De quién es el cumpleaños que tanto se especula? Le voy a preguntar a los combatientes si saben algo. No soy yo, pero espero que cuando sea mi cumpleaños me lo hagan así igual. Sí sé quién cumpleaños el día de hoy. Es muy, muy especial tanto para combatientes como para producción, para el público. Todos nos preguntamos lo mismo porque dijimos, tú cumples años y nadie ha dicho nada. La verdad es que todavía sigo preguntándome quién es porque abajo veo que están armándole pero hasta un circo, o sea, le tiene de todo. Es una buena pregunta. Mira, cuando yo cumplí años me dieron un arroz con queso, el mismo día que todos vinieron a meter cuchara. No sé, la verdad, tiene que ser alguien importante. Es un ser de Dios. Es un ser con el corazón más noble que hay aquí en Casa de Combate. Yo sí sé, pero yo sé porque es muy especial, siempre creo que le trae alegría a todos. No sé, no sé, de verdad. Lánzame un nombre. Yo creo que es el Carlos Escabona. Chicos, ya les pregunté a todos si no es el cumpleaños de ustedes, no es mío. ¿De quién es? Así es, es el cumpleaños de Heidi, la más querida en combate. No importa lo que hagas, el amor de Heidi es infinito. Su cariño es inmenso e incondicional. No importa lo malo que esté siendo tu día, Heidi siempre te recibirá con una carita muy feliz. Los perros son a menudo más felices que los humanos simplemente porque las cosas más simples son las cosas más grandes para ellos. Los perros te enseñan a amar y la amabilidad. Te recuerdan lo que es importante. Una vida no es mucha vida sin un perro. Te amamos, Heidi. Eres esa luz para todos nosotros. ¡Feliz primer añito! ¡Viva la Santa! ¡Qué viva! ¡Qué viva nuestra cumpleaños más hermosa! Por favor, los aplausos que se escuchen para Heidi. ¡Su primer añito! ¡Un añito! ¡Un añito de mucha felicidad! Y usted también ha visto cómo ella ama estar aquí en combate, cómo ama estar con todos y todos sus amiguitos. Por favor, que hagan un desfile todos los amiguitos. Ahí están, miren. Todos han venido a verla, a festejarla, a celebrar a nuestra princesita. Aquí tenemos a EU, invitados especiales, por favor, invitados de honor que vienen a celebrar con nuestra queridísima Heidi. Y todos los combatientes ya están cariñadísimos con todos, por favor. Es que es un amor, cada uno más alegre, más cariñoso que el otro. Pero, 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 hay que recargar. Heidi es la princesita de la casa, chicos. Sí, pero, pero yo quiero hacer un paréntesis, porque acá está mi amiga personal, que conciencia que le falta una patita y que hasta el día de hoy nadie la ha adoptado. Así que ustedes tienen que ir a mi Instagram y encontrar la publicación. Y si quieren adoptarla sería muy hermoso porque ella quiere, ¿verdad? Sí, muy ñeca. Y a la duda está Mateo, que quiero hablar. Atrás tuyo, Carletos. Está atrás tuyo. Ahí está, o mi otro amigo. ¡Muñete grita! Yo estoy, parece que fuera mi cumpleaños, porque estoy en el mejor lugar del mundo. Ya vimos en el tuyo, Carletos. Sí, no le digamos cuándo, porque no me gusta que me digan mi cumpleaños. Ahora sí, Mateo, trajo a todos sus amiguitos. Hoy, con certeza, es el día del cumpleaños de Heidi. Sí, realmente, gracias por poderle celebrar un año a Heidi, su primer año. Espero que se quede con ustedes muchísimo tiempo. Por supuesto, que se va a quedar con nosotros muchísimo tiempo. Y ahora agradecerte nuevamente. Y de dónde se... Estos son amigos de Heidi. Los amiguitos de Heidi son míos y se los he traído para que compartan. A ver, presentemos. Esto es un cocker, ¿verdad? Esto es un cocker. Ella es EW. Próximamente mía. Paro. EW, ya que tenemos la de las orejitas. Ella es Maya. Maya. La rescatada. Por acá atrás está Lorenzo. Lorenzo Ponce. Son bebés. No, es que ahí hay... Una es el equipo azul y la otra es el equipo naranja. Está increíble, claro, claro. No, mamita, qué pachón. Muy bien, muy bien. Pero me falta uno, pues. Conciencia. Acá, acá. Y falta Inoa en perrito. Cocoa. Cocoa es Cocoa. Doménica se quiere llevar a Cocoa. Todos quieren a Cocoa. A Cocoa, que es lo más cercano a Inoa que vamos a tener en un perrito. Por supuesto. Y por supuesto acá tenemos a los chicos. ¿Dónde está el otro perro? Ian. No le digas. Sí, ahí. Está muy bien. ¿Qué pasó? Este es el cumpleaños, obviamente. Y hace como simio. La verdad que no entiendo nada. Es increíble. Pero ahora sí, los chicos, estamos celebrando porque hoy es el cumpleaños. Fue nuestra queridísima princesa. Y celebramos a la muñeca. A la linda. Piqui H. ¿Cómo están los bocaditos entonces? Están súper ricos porque con cincel le gustaron. Sí sabe que son para perritos, ¿no? Pero se lo estamos dando. Yo lo vi que estaban comiendo. O sea, los... Los probó. Los olimos, pero vimos que ya... Escúchame, a alguien retó Marga. Marga, por favor. ¿A quién fue el que retaste? A H y a Piqui. De una. H ya lleva tres dentro. ¿Por qué de una llegan a comer y a desbaratar la torta al que os quito el backing? ¿Mita mitad? ¿Mita mitad? Dale, dale, dale. No, no, no. Dale, dale. Dale, tú también. Dale, Rafa. Dale, Rafa. 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 Dale, dale. Dale, por favor. Es que se va a comer conciencia, o sea, quiere comer la mitad. Rafa. 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 A nadie le ha hecho una fiesta así. Y tampoco van a tener, porque la única que se lo merece es Heidi. Ni el señor La Voz tampoco. Solo lo digo así. Eso está riquísimo. Eso está muy bueno. Por eso no le respondo a Emi. Ves, ahí está. Yo estoy resentido con usted, señor La Voz. Venga, papito. Seguimos peleados. Seguimos peleados. Yo dije que hoy era mi cumpleaños de mentira y no me trajo. Ni siquiera por el cumpleaños de Heidi hace la paz, señor La Voz. Heidi, sí. Feliz cumpleaños. Yo necesito que usted le pide una chequeada a los bocaditos del cumpleaños de Heidi, que hoy, aunque no lo quieran, está más feliz que nunca. Está un poco... Sí, pues ya comenzaron a comer entre pique y hache, se comenzaron a comer los pastelitos. Yo no entiendo, oye. Los bocaditos son para perritos y ya han picado. Ya han ahí manoseado esa torta, todo. No hay cómo sacarlos de la casa todos. A ver. No puedo creer, no puedo creer. Yo le voy a llevar a mi nena, le voy a llevar un cupcake porque ella se lo merece. Y aparte, anda, chicos, yo le voy a contar algo al público. Heidi es tan mimada que por más que vengan sus amigos, el momento de que vinieron sus amiguitos, ella los ama, pero no les gusta que nosotros... Se pone celosa. Se pone intención. No, así. Y entonces, mi niña le traigo... Se picó, se picó. Es que viene aquí Rafa y le da a... ¿Cómo es que se llama? Conciencia. Se picó, se picó. Y de ahí se quiso ir porque no le dieron a Heidi. Entonces, se picó, se picó. Se picó, se picó. Oh, Heidi, te despreció también. Me lo despreció. Le voy a dar otra a ver si... A ver si come. A ver. No puedo creer. Por si acaso... Son para... Es resentida, Heidi. Son para perritos, por si acaso. Punto especial para canes. A ver, vamos a ver si ahorita despres. Muy bien, mi niña. Ahora sí, ahora sí. Heidi, con miedo. Obvio, pues, es la amenazada. Obvio, pues, y es la más feliz. Y todos aquí celebrando. Lunita, pónganos una canción de perritos, pues. ¿Qué pasó, Lunita? ¿Qué pasó, Lunita? ¿Ha pedido perreo? A ver, un perreo de perritos. Un perreo de perritos, eso sí. ¿Qué vas a saber tú, Maluma? En tu vida. Ay, 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 señores, señores. ¡Es cumpleañera! ¡Qué viva la cumpleañera! Nosotros aquí celebrando a nuestra queridísima Heidi, por favor. Miren cómo han venido de caber y no han venido los chicos de operación. Han venido todo el canal a celebrar también aquí el primer añito de nuestra queridísima Heidi, que también está, pero mira, fashionista ella con su collarcito y todos aquí celebrando con los amiguitos. Ya donde se quieren llevar a Cocoa, por acá también se quieren llevar algunos. Pero bueno, usted ya sabe, no se queda aquí con nosotros celebrando. Nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos, se no se muevan. ¡Qué viva Heidi! ¡Hoy cumpleaños Heidi! Y nosotros se lo celebramos en combate. Ya volvemos con más competencia. ¡Suscríbete al canal!